Angustiados se encuentra el sector pesquero de Pueblo Nuevo por la falta de agua, que dicen no reciben de manera continua desde hace dos semanas. Han tenido que paralizar actividades por la falta del vital líquido, obligando a suspender las labores de las peladoras de camarón. Y realmente me tocó decirle a las pobres peladoras, unas mujeres que no tienen seguro social, no tienen salud, no tienen quien la mantenga. Y tengo que decirle a una persona que viene de la Inmaculada, del Geras, de arriba de la parte del continente, dicen sin un pedacito para la casa, por falta de agua, que tristeza por Dios. Hemos podido trabajar, de esta manera pues ya había un poquito de productos procesados desde el 25, 26, 27 y 28. Hemos estado aguantados ahí, pero yo creo que ya es el tope, el límite, porque no tenemos como procesar productos. Y por aquí pasa el carro de bomberos y pasa carros de agua, de gente privada vendiendo el carro tanque. No sé decirle el monto, pero sé que pasa más de los 300 mil pesos el valor de un carro tanque, porque aquí hay pesqueras realmente que están subiendo por agua. Principalmente los que compran el agua son la gente que tiene plantas de hielo, porque ellos no pueden dejar agua en el hielo, porque esto es una época de temporada, de turismo, temporada alta. Afirma que lleva 41 años en el sector. Sin desconocer que el servicio hidropacífico no era perfecto, la crisis que vive en la actualidad se salió de toda imaginación. Gracias.